Me duele el alma ver lo que está sucediendo Somos tus siervos pero no estamos cumpliendo Con el llamado que tú nos diste Get out your bench, let's hit the plug and preach it Jesus Me duele el alma ver lo que está sucediendo Somos tus siervos pero no estamos cumpliendo Con el llamado que tú nos diste Get out your bench, let's hit the plug and preach it Jesus With Sam then we stand up, get up your vanka Estamos en guerra with forces of darkness I got my sword and I know where my heart is Throwing the wheel on my pops, man you know this Drop and pop in the name of my crystal Verge in the glass, put all drugs in adictos La cosa seria un pollo, me aguito Cause yo también fui a esclavo, el maligno Simona know what it's like to be blinded Encadenado, as he's got you bounden Buenas tinieblas de God, you surround it Yeah, I was lost by my purpose, I found it Get out your vanka, mi hermano, te reto Ahora en la barrio hay gente muriendo I ain't afraid que me lancen al fuego I trust in God like Michelle y Kevin Evo Get out the way, here I come just like Sam said I break the Bible and start evangelizing To all the souls that are lost in el mundo Seeking direction por andan sin rumbo Hoy yo vengo a trajer buenas nuevas Acepta Christ and receive vida eterna Open your eyes and hermano no duermas Que ya la puerta del arca se cierra Let's put the gospel like Pablo o en Pedro Sal de la banca y no tengas miedo I trust in Cristo y con él todo puedo Y estoy dispuesto a morir por el reino So all the souls that are in Christ, let us stand up Let us stand up, let us preach that new man up Que ya el tiempo del mundo se acaba Hoy es el tiempo de salir de las bancas Me duele el alma ver lo que está sucediendo Somos tus siervos pero no estamos cumpliendo Con el llamado que tú nos diste Get out your bench, let's hit the plug and preach that Jesus Me duele el alma ver lo que está sucediendo Somos tus siervos pero no estamos cumpliendo Con el llamado que tú nos diste Get out your bench, let's hit the plug and preach that Jesus Get up your vangas, drop on your votas Vamos pa'l campo to preach to the hopeless Y el drogadicto que está ahí en la esquina So let him know que en Jesús hay salida Vamos a salvar y let's pray for the homeless Y a llevar alimento a los pobres To the ones that are lost, feeling broken So let him know about the cross and where hope is And preach a kingdom like Juan el Bautista Let's make disciples in name of my Jesus Let's hit the plug with our minds on the mission But what is that? You're a kingdom ambition Let's see the prison and reach all so locked up You're waiting easy when Shaq wouldn't tie up It's not like Gary depressed, it's so lonely But let me tell you that Christ wasn't lonely He is the truth, he won't leave, no forsake you Él es su amor when the world wants to hate you He gave his life, yet he died just to save you So repent of your sin, let him save you Get out your vangas, mi hermano, te animo De hit the street y alcanzar al perdido Y extenderle la mano al caído Y recordar los Jesús, el camino Desculpe amigo, no vengo a juzgarlo Mi intención nada más motivarlo Y recordarlo es parte del llamado A predicar la palabra en los barrios De tu iglesia y el tiempo es urgente Todavía hay tiempo a decir a la gente Para decirle que si se arrepiente Jesús lo salva del fuego ardiente Me duele el alma ver lo que está sucediendo Somos tus siervos pero no estamos cumpliendo Con el llamado Que tú nos diste Get out your bench, let's hit the plug and preach it Jesus Me duele el alma ver lo que está sucediendo Somos tus siervos pero no estamos cumpliendo Con el llamado Que tú nos diste Get out your bench, let's hit the plug and preach it Jesus Jesus Gracias por ver el video.